Hola gente, acá estamos haciendo la panada En un vlog de... ¿Vos quién sos, boludo? Mirá, allá hay unos pelotudos me dando en bicis Después estoy yo, el Nachos, el Fer que no quiero mostrarlo porque si no me pega ¿Todo bien gente? Denle like, me gusta, suscríbase Bueno gente, acá hacemos un corte para llegar a la panadería Sale a hacerse youtuber Hola, ya, volvimos, llegamos Papá, tranqui, de la pana Dale Nachos Ven acá, ven acá Nachos, el amigo de la vida Épico Papá estamos con el Iván ¿Nazca? ¡Nazca! ¿Qué hacemos de nuestra vida? Se preguntan ustedes Nada Esperá ¡Casi me golpea! ¡Casi! que pincha la gente somos de Río, Gallego, Santa Cruz Argentina, papá que pasa mira, este es mi amigo el Gonzalo si gente, somos re pelotudos aunque nadie nos vaya a ver somos re pelotudos y les digo a ustedes, la concha de su hermana aguante nos vemos en la próxima y suerte nos vemos en la próxima bueno gente de seguro vieron algún corte por ahí ya estamos acá de noche como pueden ver estoy viendo a la house y también que estoy solo y no, no ya bueno me despido así que nos vemos y hasta la próxima nos vemos en la próxima la próxima Gracias por ver el video.